La migración es más que un cambio de la residencia actual a otra. Es un fenómeno social que impacta a las personas en todo aspecto. Por eso, acá te van tres curiosidades sobre migración. Primera curiosidad, existen alrededor de 281 millones de migrantes en el mundo. Esto vendría siendo más o menos 3.6% de la población global. Segunda curiosidad, en el caso de Costa Rica, la OIM registra que el 10% de la población se encuentra en estado migratorio. Eso vendrían siendo unas 500.000 personas. Esto significa que somos el país con mayor porcentaje de inmigración en toda América Latina. Y tercera curiosidad, de esta población se reporta que el 74.6% nació en Nicaragua, seguido por Colombia con un 4.3%, Estados Unidos de América con un 4.1%, Panamá con un 2.9% y El Salvador con 2.4%. En el ciclo de cine Hay que Llegar les presentamos seis extraordinarias películas, tanto de ficción como documentales. Para promover la discusión sobre las causas de la inmigración y sus experiencias en diferentes personas alrededor del mundo. Este y otros contenidos los puedes encontrar en la plataforma de streaming de acceso libre, ucrq.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades.